Este torno, cuando lo llevaron al taller donde originalmente estaba, lo levantaron con un zampi y se cayó. Se cayó del culito y se rompió la carcasa del motor, que ya le puse una grampa para repararla, y se rompió la tapa de la caja de velocidades. Después la soldaron, pero esa soldadura estaba mal hecha y se volvió a partir. Básicamente le dieron una costurita ahí arriba y se partió. Para soldar esto, lo primero que voy a hacer es pasarle un poco la mola a la soldadura que le metieron ahí. Esta tapa es de fundición. Nunca soldé fundición, pero me dieron algunos datos con respecto a cómo soldarla. Me compré un electrodo especial. Estos son electrodos E309L16, que son básicamente electrodos de acero inoxidable. 55 lucas el kilo. Esto sí, como lo ven, me salió 7000 pesos. Son 5 electrodos. 1, 2, 3, 6 electrodos. Así que bueno, ¿sabes qué? Vamos a mandarle. Voy a cortar la soldadura esa para hacer una especie de surco en B entre la tapa y la pieza. Lo tengo que hacer así, acá puesto en el torno, para que no se me descajete la posición de la bisagra. Si no se parte la soldadura, puedo sacar la tapa y terminar de soldar la pieza afuera. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es ese humo? Soldadura de acero inoxidable. Hermosa. ¿Quieres comer? Bueno, ahí voy. Preparé la tapa, mirá. A ver. Quedó soldada. De 10. Sí. Pero bien. ¿Qué es genial? Vale. Se puede soldar la fundición con acero inoxidable. Uff, no es fuerte. Mal. Es la baranda de esta boda. Sí, le voy a sacar el perno y le voy a terminar de soldar afuera. Estás grabando. Sí. Uh, boludo, pesa un huevo. Ahí está el otro lado de la bisagra que tiene la fisura. Le voy a hacer con la mola unos cortes para hacer un surquito ahí en el medio y le vamos a hacer otra costura bien curada. Bueno, ahí le di toda la vuelta con el mismo procedimiento. Sacar un poquito de material y soldarle con el electrodo una doble costura. Una primero y después otra encima para que quede. No sé si la primera vez que trato de soldar fundición quede nada. Espero que quede. El electrodo de fundición costaba 50 lucas y los 309L de inoxidable 50 lucas al kilo. Así que imagínense. Igual creo que usé tres electrodos. Capaz que con un electrodo o dos de fundición podés reparar esto y quedaría mucho mejor. Pero el precio es una cosa a tener en cuenta siempre. Así que bueno, vamos a ponerlo en el torno y a ver si queda. La realidad es que esta tapa no la abrís nunca. Jamás abrís esta tapa. En el curso de tornería creo que abrí una sola vez una de las tapas de los tornos para ver cómo era por dentro nada más. Y después no la abrí nunca más. Así que medio que lo hice porque podía hacerlo a la reparación pero no era estrictamente necesario. De todas maneras ahora vamos a volver a sacar la tapa porque voy a pintar todas las partes que pueda pintar ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Seguramente los enfermitos ya están diciendo ¡Eh! Pero no le sacate la pintura vieja. Le pasé el cepillo de alambre y se descascaró lo que estaba suelto. Lo que no se soltó es porque está agarrado. No me rompan los huevos, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.